Gracias, en efecto un gusto saludarles. El padre Carlos Rubio me acompaña sobre este tema de la Maxi hoy que va a una segunda etapa, la cual es decisiva. El país Honduras con corruptos o Honduras sin corruptos. Un gusto saludarles, padre. Buenos días, lo correcto sería una Honduras sin corrupción, sino una Honduras transparente. Pero no de discursos, sino de acciones concretas. Y yo creo que renovar el convenio con la Maxi es necesario tal y como está. Necesitamos este apoyo de la cooperación internacional. Necesitamos esta institución que viene a fortalecer las instituciones nuestras y el acompañamiento es muy importante porque hay muchos casos pendientes que el pueblo hondureño espera resultados, espera la judicialización. ¿Verdad? En todo caso. Y un mensaje más positivo para el país y fuera del país de que hay voluntad política, de que hay un compromiso para combatir la corrupción y nunca apañar la corrupción. ¿Un convenio reformado o un nuevo convenio sería lo ideal ante peticiones del Congreso Nacional y el mismo Consejo Hondureño de la empresa privada? A mi punto de vista debe ser así como está. Porque ya sabemos que también hay oposición de aquellos que se ven afectados o hay otros intereses de no apoyar y de que quieren que la Maxi salga del país y que ya no siga siendo un apoyo para el país y para las instituciones encargadas de combatir la corrupción. Entonces debe haber un cambio de notas y el convenio debe seguir igual, solo una renovación tal y como está. Muchas gracias, Padre. Carlos Rubio, dialogando con nosotros sobre el tema de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad de nuestro país. Junto Alejandro Iría voy con ustedes.